En Unidad para la Prosperidad, nuestro buen gobierno sandinista inauguró el adoquinado Piedecuesta Murra de 8 kilómetros de longitud. Vengo en representación del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a dar por inaugurada la carretera Piedecuesta Murra de 8 kilómetros de longitud. Con este último tramo culminamos la construcción de la carretera El Jícaro Murra de 18 kilómetros, una obra de trascendental importancia para el desarrollo de las poblaciones segovianas. De tal manera que esta magnífica carretera de adoquines está destinada a brindar servicio a los humildes, a los pobres, a los trabajadores, a los que impulsan el desarrollo nacional por muchísimos años. Pedimos pues con fuerza, con disposición, con vehemencia, con amor a Nicaragua ese voto de los segovianos, ese voto de la población del Jícaro de Murra por el presidente Daniel respaldando la buena gestión del gobierno del presidente Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo. ¡Viva Daniel! ¡Viva Rosario! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Vamos adelante y este 7 de noviembre estamos más que seguros porque el pueblo segoviano así lo ha hecho, no desde una elección, desde varias elecciones, siempre apoyando al Frente Sandinista, al comandante Daniel y a la compañera Rosario para que continuemos desarrollándonos. En todos los rincones hay progreso porque nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario han instituido un modelo para todos, un modelo incluyente, un modelo de restauración de derechos, de restitución de igualdades entre todos los nicaragüenses. Estamos listos este 7 de noviembre para marcar por el comandante Daniel y la compañera Rosario en la casilla. ¡Dos! Dándole gracias a Dios y a nuestro gobierno que él siempre está preocupado por nuestra familia cada día y esto es un progreso porque ya miramos, solo con nuestro gobierno, él está haciendo muchas obras para la familia. Está muy bonito ya, nuestro municipio va a estar más comunicado, más precioso, ya no vamos a tener el problema que siempre hemos tenido en esa cuesta, a votar en la casilla 2 por nuestro presidente, a respaldar al presidente y a nuestra compañera Rosario. Con esta nueva obra de infraestructura vial, el gobierno de reconciliación y unidad nacional beneficia a 48 mil protagonistas.